La banda juvenil CD9, se presentó en una entrega de premios, en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, después que el grupo terminara su presentación, Brian Villarreal, tropezó con la presentadora del evento, lo que propinó una caída de dos metros, provocando que el joven Brian terminara abierto de la cabeza. Como en el evento no había servicios de emergencia, tuvieron que llamar a una ambulancia particular, para que atendiera a Brian, y trasladarlo al hospital más cercano. Le sacaron radiografías, para descartar algún dano más grave. Le atendieron la cortada en la cabeza. Permaneció por algunas horas, y sus compañeros estuvieron al pendiente de él, hasta casi las 4 de la mañana. El integrante de CD9, tomó con humor el incidente, publicando el siguiente tuit. Cuando sobrevives a una caída de espalda de 2 metros, y sobrevives, es cuando sabes que todo va a estar bien. Y por eso siempre les digo, que se fijen bien por donde caminan. Bueno amigos de InformaSan, dejen su comentario, y suscríbanse para más vídeos de espectáculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.